muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente en esta ocasión vengo por aquí con un vídeo bastante interesante porque creo que nunca he hecho algo así en el canal y pues creo que va a estar divertido así que bueno creo que va a ser un vídeo rapidito un vídeo cortito y pues no sé no sé cómo hacerlo realmente porque bueno es la primera vez que hago este reto y pues vamos allá le voy a dar a jugar por aquí y ahorita ahorita vamos a jugar la fiesta de piñatas vamos a jugar la fiesta de piñatas pero me voy a poner como reto de que me lo tengo que pasar en dos minutos dos minutos me tengo que pasar la fiesta de piñata si no me lo paso en dos minutos la fiesta de piñata voy a mandar saludos a 10 personas a los 10 primeros que comenten en este vídeo piñata tienen que poner piñata y ya está yo checo quiénes fueron los 10 primeros en comentarlo y pues si no lo conseguí en dos minutos pasarme la fiesta de piñatas pues entonces mando saludos en un próximo vídeo a estas personas bueno a las personas que comenten rápido piñata así que bueno vamos a esperar un poquito yo les voy a decir ahorita llevamos un minuto 38 39 40 así de que acaba de comenzar el vídeo vamos a esperar a los dos minutos para darle jugar evento y bueno que me cuentan que les parece este reto creo que es un reto bastante interesante así que venga yo creo que ya pusieron piñata en los comentarios no porque creen que voy a perder pero no voy a perder venga ahí está dos minutos comenzando desde ya bueno la pantalla de carga se puede tardar un poquito ya me ha robado cinco segundos y pues vamos a dejar que los zombies pisen las flores no vamos allá a ver me quitan tiempo me están quitando tiempo ya llevo 13 segundos 13 segundos perdidos a ver vamos a poner esto rápido de hecho vamos rápido 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 dos minutos es un reto bastante conspiranoico vamos a poner esto por aquí adelante vamos a poner esto no me lo me pusieron las minicetitas estas las minicetitas estas no me van a ayudar mucho que digamos dos minutos dije verdad a ver pues pues creo que puede que pierda a ver vamos a poner esto por aquí minicetitas minicetitas más adelante las estas cositas no voy a perder voy a perder voy a perder gente voy a perder los zombies me van a pisar me van a comer me van a poner esto porque pues eso ahí no lo sé alguien que me lo explique pongo esta otra cosa por acá se viene un nutriente justamente aquí se viene esta cosa por acá a ver esta cosa pues dónde 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 macoto dónde ese zombi va a llegar me da igual ese no me pisa las flores ese me da igual me da igual que llegue que llegue que le intente que haga lo que pueda a ver voy a poner esto por aquí me queda todavía 45 segundos dos minutos dije a ver dos minutos debería ser suficiente para pasarme esto a ver todavía no lo sabemos todavía no lo sabremos todavía me están molestando los zombies y pues creo que debería de haber puesto más de estas cosas tampoco es que me estén dando muchas voy a poner por aquí una setita y pues es momento de soltarles pues nutrientes a ver 1 2 3 4 y 5 nutrientes aquí pues a lo loco que me los acabo de fundir a ver me quedan 15 segundos 15 segundos y tal vez ya he ganado no porque vienen zombi stains vienen zombi stains creo que no lo voy a conseguir no voy a conseguir el reto gente no lo consigo a ver una setita que pueda hacer no para que utilicen nutrientes soy tonto no pero pensé que lo iba a conseguir y pues reto no superado no me lo pasé en dos minutos no me lo pasé en dos minutos la fiesta de piñatas es una fiesta de piñata que más aparte pusieron plantas horrorosas que casi casi nunca ocupó pues para esta fiesta de piñatas y más aparte aquí me está molestando un montón esta cosa esto me está molestando porque no puesto aquí nada que le pinche los pies a los hombres bueno a ver dos minutos veinticinco y contando eh dos minutos veintiocho a ver por aquí ya llevamos en serio ya llevamos tanto tiempo y no no me deja eh no me deja el zombi stain este no me deje en paz no puedo con ese zombi stain por favor que ya se muera a ver aquí teníamos que haber gastado los nutrientes sí o sí porque de verdad es un zombi stain no me pises la no la la no 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 puede no puede no puede si puede me acaba de destruir la nuez a ver por fin a ver el niño ese feo a ver soy tonto pude haber ganado creo que en los dos minutos pude haber ganado si hubiera lanzado la podadora tal vez tal vez sí hice tres minutos tres minutos nueve diez para la próxima pongo eso de reto pongo eso de tres minutos no pues ya está los que comentaron rápido piñata desconfiando en mí desconfiando de que de que no me lo iba a pasar en dos minutos pues han ganado esta vez pero para otro vídeo pues pondremos tal vez otro tiempo macoto no creo que dos minutos está bien es que dos minutos en una fiesta de piñata debería ser suficiente para pasármela dependiendo de las plantas que me dan bueno tal vez para la próxima pongo dos minutos y medio y tal vez si me hubiera dado cuenta de eso de del zombie stain hubiera lanzado la podadora si era lo último que me quedaba y hubiera ganado pero creo que también había zombies por este lado también había zombies por el otro lado así que bueno de todas maneras pues estuvo divertido creo que fue un reto bastante nuevo que nunca antes había traído aquí al canal y pues bueno así saludo a a diez personas a diez personas en un próximo vídeo y pues no se preocupen que yo sé quién es pero quién es a ver no se preocupen que yo sé quiénes comentan primero o sea yo puedo saber quiénes comentan primero piñata simplemente viendo pues los comentarios más recientes y yendo más abajo o yendo a los últimos comentarios y ya está y también algo que iba a decir es que no tomo en cuenta los comentarios editados porque por ejemplo alguien llega muy temprano el vídeo cuando recién comienza el vídeo y eso está bien y pone primero entonces es la primera persona que comenta pero después se da cuenta de que tenía que haber comentado piñata y edita su comentario y pues eso ya sería trampa porque pues se tardó tal vez un tiempo tal vez le puso pausa al vídeo tal vez se fue a comer dos horas yo que sé y después volvió y editó su comentario y pues como era el primero en comentar pues su comentario va a seguir siendo el primero pero editado pues entonces ya no cuenta vale pues ya está espero que les haya gustado un montón y nos vemos en el siguiente chao y pues antes de finalizar este vídeo quiero mandarle un saludo a todos los miembros del canal muchas gracias por apoyarme la verdad me ayudan muchísimo